RISK Global Domination Con los bonos Logramos agarrar Europa y con eso ganamos el juego ¿Con quién jugamos hoy? Hoy estamos jugando con Jarly7 Con Mr. Babs General del Oro Y Jabwell No conozco a ninguno Había Habían dos jugadores Que se salieron del grupo Y Mr. Babs es un filín Vamos a ver Como son estos jugadores, la verdad es que no estoy seguro Ahorita Como puse en el post Que está en Youtube, pero repetimos Vamos a ver Aquí arriba Estamos con 11 puntos Básicamente empatados por la posición 108 Del ranking actual Con dos juegos Para pasar al Round número 3 Necesitamos estar entre los primeros 384 lugares Ahorita hay Básicamente 409 personas Con puntos Y Como 100 personas Que no jugaron Y están para Para fill in Que llaman La realidad es que Con solo que tengamos algunos puntitos Clasificamos al round 3 En el round 3 es cuando se pone Complicada la cosa Porque a partir del round 3 Básicamente Solo los ganadores Pasan A la siguiente ronda Entonces En el round 3 en adelante Se juegan tres juegos El que gana el primer juego Pasa Se juega el segundo juego Con cinco jugadores El que gana el juego Pasa Y se juega el tercer juego Con Cuatro jugadores Y el que gana el juego Pasa Los demás Quedan por fuera Así que es cuando se pone Interesante el asunto Sin mucho más De preámbulo Empecemos con Juego número 1 Hola youtube Bienvenidos a un video más De RIS Global Domination El día de hoy Estamos jugando Campeonato Mundial De RIS Clásico 2024 Round 2 Juego número 1 Primero Al igual que el video anterior Vamos a hacer dos juegos Uno después del otro Pero vamos a cortar El wait time Que hay en el medio Ah empezamos En primera posición En un progresivo Que suerte la mía Hay demasiadas tropas En Europa Vamos a moverlas Para Ucrania Donde quiero reforzar La siguiente posición Y donde va a ser Mi carta Creo que mi carta Va a ser en Norteamérica Ya habíamos dicho Que me gustaba Pararme por aquí Pero quisiera Tener una Otra posición Este 4 No se puede mover ahorita Probablemente Probamos caminarlo Para acá Entonces vamos a poner Una tropa aquí Una tropa aquí Oh dos tropas aquí Perdón Para no perder esa posición Y vamos a agarrar La carta En Norteamérica Y nos movemos A Ucrania Vamos a estar ahí Entonces la idea Es estar aquí abajo En África Una posición central En Una posición central En Europa Tal vez Mover este 4 Para acá Y unirlo a esta tropa De aquí Y con 3 posiciones Estamos relativamente bien Y todo el mundo Nos está pidiendo alianzas Empezamos a repartir Corazones Como siempre Los setting Ya los conocemos Para el juego Número 1 Es el mismo Del round anterior Pero los vemos rápidamente Mapa clásico Cominación mundial 60 segundos Experto En este caso Progresivo Con alianzas Y todo lo demás Apagado Bots Expertos automáticos Tenemos 2 Porque 3 personas No se presentaron Pero tenemos Un fill in Que es Mr.Bats Mientras juegan Vamos a ver En segunda posición Estamos nosotros Lastimosamente En un progresivo Segunda posición De ver Tenemos a Mr.Bats De Canadá Ese fue el fill in En tercera posición De rojo Tenemos a J.B. Jabwell J.B. Wel No se De Canadá Tenemos 2 bots Y después En última posición De azul Tenemos a General del Oro En este caso Ya revisamos Los 3 Los 3 son maestros Yo ahorita estoy Como experto Bajo Nuevamente Hemos perdido Varios juegos Seguidos Algún bono Que tenga más cómodo En clásico Depende mucho Del spawn En este caso Axel Esto es un juego Progresivo Entonces Con este spawn En un juego Fijo Yo estaría Diciendo Voy a agarrar Europa Punto Y empieza a unir Tropas Este 4 lo uno para acá Esto lo muevo para acá Esto lo muevo para acá Y agarro el bono de Europa Es mucho Depende del spawn Ahora ¿Cuáles son más fáciles? Claramente Suramérica Y Australia Son los más fáciles de agarrar Principalmente Australia Por eso Vemos en juegos en línea De los rankeados Que la gente se pelea Por Australia Australia no es tan buen bono Antes de pelearse por Australia Y perder un montón de tropas Al principio Uy Yo lo que no me fijé Es que este era un bot Y este 3 puede estar Salir sacrificado Ok Esto me deja unir el 4 Pero estos 4 Me preocupan aquí El otro bot es amarillo Amarillo ya tiene Suramérica Pero Los bots van a hacer La diferencia aquí Entonces Entre Pelearse por Australia Lo mejor es Yo Antes que estar peleando Por Australia Con gente Es tener un Un stack itinerante O sea un stack Que va caminando por aquí Y no tiene bono Así he ganado juegos Depende mucho de lo que pase Este En el caso de progresivo Los bonos no son tan importantes Realmente en clásico Acabo de jugar un juego Que creo que lo estabas viendo Este En que pensé que en progresivo No iba a ser importante Los Los Bonos Pero si resultaron ser importantes Me preocupa que este 3 muera Ah mira Tengo este acá Entonces vamos a poner 2 aquí 1 aquí Después uno este 4 Ese 4 no va a morir todavía Ahora Nos salimos O nos metemos No quiero estar en Norteamérica Pero con ese par de 4 Ahí Me preocupa un poco Ok No sé si El primero fue un Sump up Y después No sé que me puso azul Entonces más en clásico Realmente Los bonos son Importantes en fijo Progresivo Usualmente no lo son Son bonos muy pequeños Más 2 Más 3 Europa No lo vas a poder agarrar Este Anteamérica cuesta mucho Agarrarlo Antes de que empiecen A importar las cartas Más que los bonos En progresivo el asunto es eso Que en un momento Las cartas importan Más que los bonos Entonces por ejemplo Si me regalan Suramérica Como le pasó a Amarillo Yo lo agarro Pero no lo defiendo mucho Y ya llega un momento En que lo empezamos a abandonar Porque lo que importa Es matar gente Con Australia Lo mismo Incluso en fijo Si agarras a Australia Yo siempre Si me toca Australia Porque tengo todas mis tropas En Australia Lo tengo que agarrar Y lo agarro Siempre estoy viendo A qué bono me paso Porque Australia Se agarra muy rápido Entonces uno tiende A agarrar ventaja Al principio Y después la pierde Cuando la gente Ya agarra a África Europa Norteamérica Entonces si agarras Australia rápido Es más que todo Para tener un buen stack Y ver en qué momento Agarras a África O te pasas a Europa O aprovechas y matas a alguien Y agarras a otro Y abandonas Yo abandono a Australia Es importante Eso pasa mucho Yo creo que ese 5 de África Va a tener que caminar de ahí No, 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 no A mí no Me puedo meter en Sudamérica Ya no No me voy a parar A la par de ese 5 De ese 6 Entonces más Depende mucho Si es de spawn Fijo Progresivo Pero en clásico Se ganan los juegos Sin agarrar un bono Se agarra un buen stack Lo mueve por aquí Espera a ver qué pasa Quien ataca a quien Y si puede aprovechar Hace un kill Se roba 3, 4 cartas 5 Ojalá Y ahí Ahí agarre el bono Por ejemplo Cosa de así A veces la gente Te preocupa más Por los stack grandes Que los pequeños O más bien Los jugadores Que tienen más tropas Que la gente Que tiene menos Necesito Mover Ese 5 De ahí Pero no quiero Atacar un 2 Lo que hacer Es defenderlo Voy a poner una tropa Ahí Espero que el 4 No me mate A mí Debería poner Dos tropas Ahí Si voy a poner Dos tropas Aquí Una tropa Aquí Y vamos a jalar El 4 Por acá Estamos en 3 lugares Nada más Hubiera preferido 4 Pero con los bots Se vuelve peligroso Tener stacks pequeños Así que mejor Nos movemos Y ya vamos empezando A pensar en Quien va a morir Que probablemente Sean los bots Pero no necesariamente Si alguien tiene La mala suerte Si a mí me pegan Este 7 Yo soy Básicamente Carne de cañón Y probablemente Me gorena A mí Vamos a Poner aquí El teléfono Esta carga Ok Vamos a ver Entonces Cómo se va Poniendo esto Verde 1, 2, 3, 4 Posiciones Azul 1, 2, 3 4 posiciones Morado Anda por todo lado Porque es un bot Amarillo anda por todo lado Porque es un bot El 7 Tiene que salir de ahí Y el 8 No me está dejando Creo que el 7 Va a tener que hacer Dos attacks Para sobrevivir Ok Vamos a ver líneas Amarillo Tiene líneas Sobre mí Yo estoy metido Detrás del bot El rojo es el que Tiene más líneas Sobre mí Yo tengo líneas Sobre rojo Aunque el más Está muy Separado El rojo está En 1, 2, 3, 4 Posiciones Con este África no Yo tengo líneas Sobre rojo Pero sí tiene líneas Sobre mí Por el problema De tener solo 3 posiciones Lo que va a hacer Es esconderme Del bot Ayudándome Con el bot Dos unidades Papa Y me esconde En Madagascar Acá es que Eso me puede salir Caro Si no quiero Estar a la par Del 4 O del 5 Igual Vamos a poner Un aquí Dos aquí Y me va a esconder Detrás del bot Eso es una jugada Que me puede salir Cara Pero vamos a ver Yo tengo Más o menos Líneas Sobre azul Aquí Ta 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 Y aquí Y para abajo Más o menos Sobre rojo No tengo Porque este rojo Está muy lejos Aunque podría caminar Hasta ahí abajo Pero es que está Muy separado Para acá Tal vez aquí Aquí Para acá Tiene estos dos puntos Aquí todavía Pero eso los va a perder Ahorita Tal vez Y verde Vamos a ver Cómo estamos con verde Verde esté aquí Y si esto me abrirá Me abrirá aquí ¿A dónde quiere usted Que yo ataque a morado? ¿A dónde quiere usted Que yo ataque a morado? Que no sé ¿A dónde quiere Que ataque a morado? ¿Qué pasó gordilla? También quiere amor Usted también quiere amor Mi amor Azul me dice Que ataque a morado Pero es que no sé A dónde No le quiero decir Sí o no Porque no sé A dónde Sencillamente Ok Ahí el problema es Lo que me imaginé No me salió bien El toque Ese 6 va a morir Tengo cambio Igual yo No tengo cambio Aunque quisiera Porque yo voy a recibir El 4 Bueno ya Amarillo cambió Y morado también Genial Eso me pasa Del 4 al 8 Ya sabemos Verdad Los bonos Empiezan en 4 6 8 10 12 15 Cada vez que alguien Cambia cartas Después de 15 Son cada 5 20 25 30 A mí me ha tocado El 4 Pero como los bots Ya cambiaron Me toca el 8 En el peor de los casos Y si tuviera cambio Lo haría ya Para poner aquí Un montón de tropas Yo tengo que tener Un montón de cuidado Voy a poner Todas las tropas Abajo Para que el 6 No muera Y usar el 7 Será Tenemos línea Sobre amarillo Si aquel amarillo Allá se desaparece Y si no se desaparece También podemos Matar aquel amarillo Aunque aquí Me están bloqueando Estoy invirtiendo En África Y no sé Si es buena idea No sé Si esa inversión En África Es buena idea O no Voy a parquearme Aquí Eso me da línea Sobre verde Larga línea Pero me da línea No sé Si la voy a poder usar Pero bueno Ya bromo Perdió Una de las posiciones Que tiene ahí Esto de aquí Me está estorbando Para llegarle aquí Para parar la vuelta Con el 6 Por aquí Y bajar Atacar a verde Aquí Podría entrar con el 9 Es más barato Pero tendría que atacar el 12 Y después Todo Es un montón De tropas Vamos a ver El rojo ya está Como en 3 lugares Básicamente El 1 Puede que muera Puede que no Hay que tenerlo en cuenta Para aquello Que queramos hacer un kill El problema es eso Que verde El problema que tengo Es que verde Y morado Y rojo Están muy escondidos Y azul La otra es azul Azul tiene 19 Tenría que pasarla encima A 19 22 tropas Tenría que tener un 27 Los primeros cambios No van a ser suficientes Para abajo Yo creo que yo me voy a salir De Norteamérica Tendría que atacar un 2 amarillo Pero creo que me voy a salir De Norteamérica Por si morado me va a abrir Esa línea La línea se me reservaría Pero igual morado Me la va a abrir Entonces 12 12 Y un 11 Por aquí Pedimos 1 No creo que también Tiene que defenderme Contra 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 morado Vamos apuntándole Como a verde Ya tenemos línea Sobre verde Porque azul Me voy yo todo Para acá Tenemos cambio En 3 No Ok Entonces no vamos a poder Hacer nada todavía Pero no Ya voy a morir No creo Si alguien quiere matarme A mi Tiene que invertir En pasar por encima De amarillo El que me puede matar Ahora es rojo Vamos a ver Este 9 No me está apuntando Aquí Pero podría ser así Para abajo Y caminar el 9 Para allá Es lo que podría ser Vamos a ver Que hace No No lo va a hacer Yo voy a quedar Con 4 cartas Y sobrevivo A ver si alguien queda Con 4 para hacer El kill Sería el plan El problema que tengo Es eso Que rojo Que está aquí La otra es Rojo se me complica Un poco Por este 17 Rojo está un poco Grande Y amarillo parece Que no quiere África Eso me ayuda Pero tampoco Me está Tampoco está Aumentando las defensas Ahí están Las defensas Un 6 Eso no defiende nada Debería estar en el 4 Pero bueno La otra es matar Algunos de los bots Tal vez Ahora uno abrió Mi línea sobre azul That's fine Que va a ser azul ahora Azul tiene líneas Sobre mí Así con el 7 Que movió Pero Me va a dar un corazón Si me tiene que matar Máteme man Tranquilo Pero le sale caro Voy a matar Amarillo No tiene líneas Sobre amarillo Ya va a grabar El bono No Más Ya el bono Ya no importa Y si yo te irá Cambio Podría matar Amarillo Pero no Todo cambio Esto era cambio Podría matar Amarillo Pero no todo cambio Estoy invirtiendo Más de las tropas Aquí abajo Yo No estoy seguro Si mover el 12 Vamos a mover esto Necesitamos un cambio En 4 Eso es un cambio No sé Nope Ok Estamos muertos Entonces Rojo me mata a mí Con 5 cartas Cualquier persona Me mata a mí No sé Que puede haber hecho diferente Verde va a matar Amarillo No Ese kill Estaba fácil Ahí Nadie quiere matar Amarillo ¿Verdad? Me toca a mí en 4 Pero 17 Sobre 9 18 19 Tropas Está Complicado Ok Ya rojo Decidió meter En una Cuarta posición Buena idea Ah bueno Va a matar A Amarillo Pero Eso lo deja usted Con 4 cartas ¿Verdad? O me va a matar A mí También Ok Entonces Ya Vuelve To the spot Y eso lo deja Con 4 cartas Pero le da Un puntico De los bonos Eh Del bounty Yo sin cambio No puedo hacer nada Por cierto El 20 No me está apuntando A mí Eso fue un error Del madre Pero bueno Vamos a ver ¿Cuál es el plan De ese 20? El 20 es para matar A Verde Después tal vez Tiene cambio En 4 Yo no puedo hacer nada Lastimosamente Ay Madre No se sale Y se sale El 11 Y este Y estas Estas más de aquí Me están estorbando Azul está jugando con fuego Con morado Yo estoy muerto Con 5 cartas La única El único beneficio Es que Ya no tengo que defender Este 14 Rojo no me está apuntando Verde Podría pensarlo Y después bajar aquí Pero también Tendría que pasar Tendría que matar Este 9 Yo con 5 cartas Estoy muerto La pregunta es Cómo Me hago más difícil De matar A ver Si el rojo No tiene cambio En 4 De mera guava A la mano de Dios Tengo algún más 2 No Ninguno Ok Verde tiene cambio ¿Seré yo maestro? Si Entonces soy yo maestro Bien jugado No le voy a escribir nada Porque no lo he visto Pero ese soy yo No tengo suerte Con los de progresivo Yep Y con eso Baja hasta abajo Bien jugado Entonces Mr. Baps Kills Outcast No he tenido suerte Con los 2 Juegos progresivos Esto le da cambio Claramente Pues yo tenía 5 cartotas Y claramente Con 5 cartas Yo estaba muerto No hay nada No hay mucho que hacer Ahí Y en 3 posiciones Va contra rojo Baja que split Creo que lo hubiera Poderse Hacer mejor Pero Uy Fallo esta Esa es la primera Que tiene que haber hecho ¿Qué ataco Allá abajo Ese maestro 12 sobre 9 No es un 100% Ese es el primer ataque Que tiene que haber hecho Sacó todo El 26 Se lo activa Eso es una buena jugada De Mr. Baps Rojo tiene cambio En 4 Así que Si no me mataba Verde Me mataba Rojo ¿Cuál es el plan Rojo? No estás apuntando A la verde Lastimosamente Pero podrías caminar Ahora va a quedar Con 2 cartas No creo que nadie Lo quiera matar No Porque el 6 Porque azul Y este azul Aquí No voy a decir Nada Y este azul De aquí Slow roll Y vamos a decir Si le da tiempo Ya no le dio tiempo Disigua Ups Listo Le regalaron El juego A verde Bueno Azul puede tener Cambio en 3 En 4 Lo que no sé Si logra matar A alguien Tendría que matar A verde Para recuperarse Rojo no vale la pena Ni morado Tampoco Lo que tendría que hacer Es jugar Por el Por el segundo lugar Y los bots Cuentan Para posición Así que Morado Les puede quitar puntos Yo tuve la suerte Que el primer bot Murió antes que yo Eso me da un puntico extra Vamos a tratar de hacer Pero es que Tienes el 2 De abajo Ah bueno Tartar de dar la vuelta No pero no fue Está el 26 Ups Eso no va a funcionar Básicamente Lo que hizo Fue matar a rojo Le regalaron El kill A verde Ah Mister Pubs Kills Jackwell Y va a matar A morado Estamos haciendo Dos cartas Así que los kill Son muy parecidos Y ahora Claro que tiene La misma cantidad De cartas Si La idea sería Que ataque A morado Igual Tiene Una ventaja Bastante grande No más Puedo cerrar Este juego Lead Muy buen juego Mister Vap Y se acabó Me llamaste Mada general Del oro Bien jugado Y no dijo Nada Mister Vap Ok Vamos a Postear El juego Bueno Empezamos El segundo juego Del round 2 Del campeonato Mundial Race clásico 2024 Nuevamente Vamos con dos bots Porque no apareció Nada de nuevo Vamos a ver Vamos a ver Que dice El spawn Uy Esas ventiscas Están bonitas Tengo que Agarrarme Con el bot Por norteamérica Y Up Vamos a meter Este 5 Está acá Pero yo voy Por norteamérica Me pela El lance Ahorita sacamos Al bot Es lo primero que tenemos que sacar De ahí Estamos sabiéndome Alianzas Vamos a aceptar Y repartimos Corazones Ok Mismo jugador De la vez pasada Igual con dos bots En este caso La única diferencia Con el juego anterior Es que estamos jugando Fijo Y con ventiscas Ok Rojo no quiso sacar Ese 4 De ahí Y le voy a decir Lo siguiente momento De atacar tu territorio Para que se salga De mi norteamérica Pues de norteamérica Es mío Axel Fijo Progresivo Ambos En algún momento Era muy Muy Fan de progresivo Porque es un juego Mucho más rápido Usualmente Como todos Se pueden estolear Pero fijo Tiene estolearse Un poco más También depende Mucho del mapa Antes no jugaba Capitales Ahora me encanta Jugar Capitales La verdad Este Juego un poco De todo Zombie Me encanta Y zombie Lo juego Los dos Progresivos Y fijo Usualmente Busco Alguien Que tenga Un lobby Para jugar Entonces Si es fijo Progresivo No sé Cuando juego Capitales Juego Progresivo Porque capitales Fijos Se puede Hacer Muy largo Cuando juego Dominación Mundial Juego Cualquiera Los dos Si Si Quiero Un juego Como Paus Digamos Si Voy a jugar Por ejemplo El mapa Clásico Como Quiero Un juego Pausado Esto es Un buen Setting Más Fijo Con Mentiscas Para que Cambie un poco El mapa Con Las Mentiscas Este Si Quiero Un juego Un poco Más Rápido Pero Que Tengo Que Estar Como Poniendo Tensión Progresivo En Progresivo Voy a Estar Viendo Líneas Y demás En Fijo Voy Por Norte América Quítense Porque Ahí Voy La semana Puedo Cambiar C5 Yo leí Que Lo Toca Atacar Verdad Que Lo De Salir Ok Yep Yep I get it I get it Todo Toda La carnita En el Asador Por Norte América Vamos A ver Si No Fue Bien Con Europa La Vez Pasada No Hay Mucho Fortify Pero Me Voy Acá Para Ver Si El Rojo Ataca Ataque A Blanco ¿Por qué A Blanco Más? ¿Dónde Quiere Que Yo A Blanco Azul Me Pide Unas Cosas Y Yo No Entiendo No Entiendo De Verde Yo No Fui Yo Verdad Bueno Ahí Le Vamos 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 Viendo Las Cartas Dos Caballos Así Que Probablemente Si Tenemos Cambio Tres Caballos Podríamos Agarrar En América Central Sería Un Detallazo El Más Dos Ah Si Ok Blanco Agarra Australia Ya Quisiera Puedo Caminar Mis Tropas Pero No Las Puedo Caminar Hacia Norte América Tengo Un 4 En 5 Afuera Eso Me Debilita Un Poco Pero África Está Lleno De Gente Me Preocupa Que Este Bot Agarre Sur América Antes De Que Yo Pueda Agarrar Norte América Y No Me Deje Mantenerla Pero Tal Vez Agarran Los Bot Con El Bot Yo No Se Azul Porque A veces Me Pedí Cosas Que No Entiendo Me Hijo Que Atacar A Blanco Pero No Se A Donde Que Mate Este 4 No No Se 4 Va A morir Con El Bot Que No Se Le Cura Me Por Que 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 Es Lo Que Tiene Contra Blanco Azul Y Ataca Mi Blanco Y Ataca Mi Mi 4 Ok Creo Que Azul No Quiero Jugar Más Defensivamente No Entendí Que Fue Eso Verde No Creo Que Ataque Que Vaya A Pelearse Por África Por África Por Australia Pero Si Se Está Comando Para Agarrar África Azul No Va A Durar Mucho Yo Perdi Un 4 Lastimosamente Así Que Seguimos Con La Carnita En 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 El 5 5 Sobreviva Y Sería Mi Posición Externa En Algún Momento Voy a Eliminar Al Bot Para Que No Ponga Tropas Ahí El bot Verde No Las Va a Poner Tengo Tengo que Tener mucho Cuidado Porque Yo No Estoy Muy Fuerte En Norte América Perdi Un 4 El 5 No Lo Puedo Meter O sea Yo No Estoy Muy Fuerte Aquí Pero Nadie Está Apuntándome Me Preocupa Verde Va Para Para El 5 Pegó El 4 Y Viene Para Arriba Rojo Que Pereza Cambio Noto Cambio Ok Vamos Tener un Pequeño Problema Con Norte América Si Madrexel No Se Axul Se Volvió Loco Me Imagino Que Quiere Un Juego Rápido Como Digo Yo Creo Que Los Puntos No Importan Mucho No Se Como Estar Mada De Puntos Pero Me Imagino Que De Estar Clasificado Vamos Ver Este Mada General Que No Me Acuerdo General Del Oro Round 2 Scorecard Todos Tienen Mi Grupo 14 Tiene 7 Puntos Madrexel Ya con lo que hizo En el juego pasado Tiene que estar clasificado Me extraña No me extraña Más bien Debe ser por eso Que Pereza Con Rojo En Mi Puerta Madrexel Y al Final Le Cuenta Si Agarró África Pero No Creo Que La Puede Aguantar Contra Negro O Contra Rojo Alguien Se La Va Romper Rojo Me está Apuntando A mi Lastimosamente Verde Quiere que Lo deje Salir Azul Pero Azul Es Medio Yo No Sé Todos Son Maestros Yo He Llegado Maestro Ahorita No Soy Maestro Pero Todos Son Maestros No No Yo Sigo Con Norteamérica Eso Sigue Siendo Mi Plan Pasión Autocambio Lastimosamente Tengo que Dejar Entrar Es De 6 Oh En vez De Atacar Voy a Abrir Una Carta Aquí Entonces Este 3 Y 3 Me Pueden Matar Agarrarla Aquí Aquí Abajo Tal Vez O Aquí Abajo Abajo No Quiero Estorbar Voy a echar Para atrás Espero Que El 3 Rojo No Me Mate El 3 Negro Me Está Apuntando Sino El 3 Rojo Me Está Apuntando Así Que Dejémoslo Ahí Ok Eso Lo que Imaginé Yo sé Que El 6 Va Entrar Lo que No Ataque El Verde Para Que El Rojo Ataque A este Verde Me Ayuda Un Poquito Lo que El 3 Abandonar Norte América Man Por que Hace Eso Hijo De Rojo Mas Hijo De Puta Como Estamos De Cambio Será Que Lo Uso Para Agarrar Ese Bono Vamos Vamos Con Todo Yo creo Que Si Lo Vamos A Agarrar Me Preocupa El 12 Verde Pero Si No puede Sacar Su Tropa De Ahí Va A Morir Yo Tengo Un 6 Que Lo que Me Preocupa Eso Puede Ser Un Role Caro Saque Ese 3 De Ahí Necesito Pegarlo La Otra Es Eso Agarrar Sud América Primero ¿Sabes Que Voy a Matar A Rojo Vamos A Hacer Eso Matemos A Rojo Y Vamos A Ver Cómo Nos Va Con Los Cambios Ok Matemos A Rojo No Lo había Visto Jejeje Ah Bueno Va Matar Azul Bien Jugado Ok Entonces Add Mr. Babs Kills Add El De Loro Yep Bien Jugado Yo Yo voy a Matar Rojo Yo voy a matar a rojo y después voy a ver si puedo agarrar a norte y suramérica de una vez Vamos a ver que hace verde con ese cambio Vamos a ver que hace verde con ese cambio ¿Cuánto le dieron? 8 Va a defenderse Casi que podría matar a negro después Ok vamos a matar primero a rojo Abramos norte y suramérica Y ver que pasa Y ver que pasa Mi mando lo perdí pero iris guardiris 2, 3, 4 El resto van aquí 5 Un 10 arriba Ok Hacemos otro cambio grande Tenemos 2 mandos que vamos a aprovechar Creo que tal vez hubiéramos podido matar a A negro Vamos a ver que pasa con este movimiento Creo que tal vez hubiéramos podido matar a negro Pero no estoy seguro si llegábamos Hubiera sido un interesante movimiento Vamos a ver si me dejan Mantener esos 2 bonos No creo pero En este caso Axel por aquello Si los estoy defendiendo Primero que todo pues fijo Son más importantes Va a matar a negro bien jugado Yo maté a Al bot At outcast At outcast Fills bot Y blanco Como se llamaba Jabuel At jabuel Fills the other bot Ok 3 jugadores Tienen que ganar con todo a mi Yo logro mantener este bono Un solo turno Se complica Eh Dale Yo lo apoyo No vas a agarrar a Siamar Forget it Yep yep Ataquemos a blanco Si Démosle contra blanco Yo rompo Yo rompo Europa Tenemos cambio Por cierto No me fije No tenemos cambio Pero tenemos un barco de ropas Si Amin As No Ahora si tenemos cambio Y es un cambio grande Perfecto, con un más dos en Islandia Perfecto, todavía más Vamos a ver que pasa Con este movimiento Ok, blanco no tiene cambio, está muerto Rompalo, rompalo, rompalo Low roll No, 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 no No importa Estamos atacando a blanco, verde Mr. Babs no se me devuelva Y después somos usted y yo No sé quién gana Pero creo que gana Babs Probemos que me voy a tener cinco cartas Tengo que bajar de Europa Bueno no, salgo con el cinco Y tengo más dos en Venezuela Vamos a aprovechar el más dos en Venezuela Ya no lo tengo en Islandia No, 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 no no tiene cambio más esto ya lo perdí está difícil esto lo perdí pero estaba en un segundo lugar con que un bounty más que suficiente bien jugado bien jugado y buen juego I concede I concede my friend no vale la pena atrasar el asunto y podemos empezar a montar y listo perfecto bueno youtube con eso clasificamos a round 3 así que nos vemos la próxima semana vamos a ver que día me toca yo les aviso con un post nos vemos la próxima semana en twitch y el video claramente saldrá en youtube también la próxima semana este como siempre comentaros en mi juego abajo like, subscribe y nos vemos la próxima es pura vía y y y y y y Gracias.